¡Hola! ¿Qué tal? Amantes de lo tecnológico, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no es un vídeo cualquiera, pues estamos aquí en un nuevo espacio y tenemos una compañía muy interesante, que es este portátil que ven por aquí, el MSI Katana 17, señoras y señores, que como observan en el título, es el mejor o uno de los mejores portátiles calidad-precio para gaming en las 17 pulgadas. En este caso estamos ante un equipo con una gran construcción, acabados, un diseño agresivo, muy gaming, gran teclado retroiluminado y sobre todo tenemos lo último en hardware para jugar a tope en Full HD con la RTX 4060 junto a un buen procesador de Intel y demás buenas especificaciones de última generación. Por cierto amigos, antes de iniciar el vídeo quisiera comentarles que vayan al enlace que les dejaré en la descripción por si están interesados en aprovechar la promoción Prima para Todos con MSI con portátiles con hasta un 30% de descuento por tiempo limitado. Ahora sí, los dejo con el vídeo de esta grandiosa máquina. Y bueno amigos, comenzamos como siempre este review hablando sobre el apartado físico que me dejó totalmente encantado porque se asemeja mucho a su nombre, es decir, a ese sable agresivo y demás. Bueno, aquí lo tenemos también en cuanto al diseño, ya que tenemos líneas muy agresivas, muy que lo diferencian a un portátil normal, dándole ese aspecto gaming que tanto queremos, le da mucha personalidad y pues lo hace muy atractivo, sobre todo porque la construcción también es muy positiva, ya que estamos ante un portátil que se siente bien al tacto, no recoge casi las huellas, se siente robusto, bien construido y pues para nada indeble, sobre todo en el tema del teclado y demás, al momento de teclear y pues tenemos lo que queremos en un portátil de este tamaño con estas dimensiones que por ahí les pueden observar, un peso de 2,6 kilogramos, grosor de 25,2 milímetros, lo cual tiene todo el sentido ya que estamos más bien para una máquina que poder reemplazar un PC de mesa y no estamos ante un portátil tan ideal para la movilidad o el transporte debido a su tamaño, su robustez y demás. Eso sí, podemos llevarlo donde queramos, cabe perfectamente en una mochila, solo que desde luego su orientación está más enfocada en el escritorio debido a que con el cargador podemos sacarle mucha más potencia. Por cierto, otro aspecto que me gustó en el apartado físico es que contamos con buenas salidas de aire, un gran sistema de ventilación, tanto en los laterales como por acá en la base y también por acá atrás, algo súper fundamental para lo que está aquí este portátil, para no preocuparnos por las temperaturas y bueno, de ello hablaremos más a fondo más adelante. Otro aspecto que me gustó es que podemos girar la pantalla como pueden observar por aquí a 180 grados, algo que me dejó totalmente sorprendido, la bisagra se siente muy robusta para darnos esa confianza, esa seguridad que tanto queremos y bueno, como pueden observar, luce fenomenal. Me sorprendió porque el tamaño del portátil es considerable, 17,3 pulgadas y pues para hacer gaming es algo poco habitual, pero aquí lo tenemos, también me gustó el hecho de que podamos ponerlo por acá en la mesa, por ejemplo, lo podamos abrir con una sola mano sin necesidad de utilizar las dos manos ni nada por el estilo, como pasa con otros modelos, eso también me genera una buena sensación en cuanto a su practicidad para el día a día. Bueno, ya pasándolo al tema de la conectividad, tenemos lo más importante que queremos en un portátil gaming, que es el puerto Ethernet, algo que no podemos sacrificar, aquí lo tenemos presente, tenemos una buena conectividad incluso con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, quizás hubiese agradecido que implementaran otros puertos como el lector de tarjetas SD o un Thunderbolt 4, pero bueno, estos son ya detalles, no es tan indispensable como si lo es el puerto Ethernet para mayor velocidad al momento de jugar y creo que tienen lo fundamental junto a los otros puertos que pueden observar en estos momentos y en ese orden de días estamos ante una conectividad muy sobresaliente. En cuanto a la webcam, aquí no tenemos mucho por hablar, la verdad, como pasa en la mayoría de portátiles, sobre todo en los gaming, tenemos una resolución aquí de 720p, que la verdad da un resultado con falta de nitidez, la imagen tiene mucho ruido y demás, así que solamente nos servirá para salir del paso como tal, pero no si queremos una buena videollamada, para eso tocará adquirir una webcam por aparte. Y algo en donde sí se especializa, debemos exigirle y demás, como todo portátil de esta categoría, es en el tema del teclado, que dé una buena sensación para jugar, para trabajar, porque siempre lo utilizaremos durante muchas horas y queremos que la experiencia sea adecuada. Bueno, sobre eso tengo que comentarles que tenemos un teclado chiclet completo con retroiluminación RGB de cuatro zonas configurable. La verdad es que llama mucho la atención, como lo has podido ver seguramente desde el momento que hablamos en el diseño, ya que se trata de un teclado con una retroiluminación que le da ese toque que complementa el diseño del portátil, lo hace más atractivo aún, ofrece un recorrido de teclas generoso de 1,7 milímetros, también tenemos las teclas habituales diferentes, WASD, así como las teclas de las flechas, y la verdad se sienten más robustas, están preparadas para más exigencias, más tecleo, obviamente tenemos como zona numérica, eso sí, me hubiese gustado que estuviese un poco más apartada, pero bueno, en todo caso es fácil adaptarse a este teclado, en el día a día se siente fenomenal, no tengo ningún pero, jugando se comporta perfectamente, y creo que es uno de los puntos más fuertes de este portátil, y sin duda se asemeja al tema de la construcción, ya que se nota que está preparado para el largo plazo. Y si hablamos de teclado, por supuesto también tenemos que mencionar el top pad, el cual para muchos es importante, para otros no, no obstante, aquí debo decir que tenemos unas dimensiones un poco pequeñas para el tamaño del dispositivo, y ese preferido que fuese un poquito más grande para sacarle más provecho en cuanto a los gestos y demás, eso sí, brinda una buena experiencia, pese a no dar una sensación totalmente premium al tacto, al hacer clic se siente de alta calidad, y los gestos y demás funcionan de maravilla. Y bueno amigos, ahora pasamos a analizar la pantalla de 17,3 pulgadas, la cual viene hecha fundamentalmente para una cosa, jugar. Así lo podemos resumir, ya que no es la ideal precisamente para todo el tema de edición, diseño profesional, y todo este tipo de trabajos, está más orientada a gaming, ya que se trata de un panel LED IPS con resolución Full HD, 144 Hz de tasa de refresco, un formato habitual 16.9, 267 nits de brillo, 61% de la gama de colores sRGB, y pues al ser IPS contamos con unos buenos ángulos de visión. Como les decía, para gaming viene bien, incluso podemos consumir contenido que queramos, no se ve para nada mal, eso sí, si eres exigente en cuanto a calibración, tema de colores y demás, vas a notar que pudo ser mejor para temas de diseño. En todo caso, para un usuario promedio, esto no será un problema, ya que igual puedes hacer todo desde esta pantalla, eso sí, en exteriores tenemos un brillo no tan considerable, por lo que solo podremos trabajar, hacer lo que queramos cuando estemos bajo la sombra. De resto, no tenemos muchas opciones en cuanto a la configuración, ya que no contamos por ejemplo con el software True Color de MSI, eso sí, tenemos las opciones que nos da Windows para cuidar nuestra vista y demás. Y para redondear este apartado multimedia, decir que tenemos un sistema de sonido con altavoces con tecnología Hi-Res Audio y software 9-Hini. La verdad es que los altavoces estéreo se comportan de una manera muy sobresaliente, sobre todo en temas de potencia, así es lo que buscas, ya que en cuanto a las frecuencias graves, flaquea un poco, en lo demás sí le va bien, así que tendremos una experiencia muy decente, sobre todo cuando están esos ventiladores a full funcionando, así que se nota mucho este audio que ayuda mucho a bajar ese ruido, ya que nos enfoquemos totalmente en el juego. Y ahora sí llegamos a lo importante, señoras señores, el tema del rendimiento, el hardware, todo lo que nos ofrece este equipo con lo nuevo de NVIDIA, ya que tenemos la RTX 4060, una gran gráfica sobre todo que exprime muy pero muy bien la resolución Full HD. Es decir, aquí podemos renderizar, jugar, realizar distintas labores en esta resolución sin ningún problema y esto es algo que me encantó, ya que redondea la experiencia, a veces tenemos una resolución mucho mayor y la gráfica queda debiendo y pues en conjunto no es un equipo muy equilibrado. Bueno, en este caso sí tenemos ese equilibrio y bueno, para no andar mucho en tecnicismos y demás, ahí ustedes estarán viendo en estos momentos toda la configuración que trae este portátil, que también lo podemos obtener con la RTX 4070, que por cierto tenemos esa opción de gráfica híbrida, por lo que podemos optar tanto por la integrada como por la dedicada mediante el software MSI Center, así como aquí también podemos ver todos los parámetros de nuestro portátil, poder ajustar el tema del rendimiento, si queremos aumentar las frecuencias de la GPU para mayor rendimiento al tener el portátil conectado, si queremos priorizar el ahorro de batería, ver cómo se encuentran nuestros componentes, que todo esté en orden y demás. Todo esto sobre esta herramienta que la verdad es un gran plus que brinda MSI y que por cierto aquí Revita puede estudiar un vídeo donde hablo más sobre ella. Pero bueno, volviendo al tema de esta gráfica para que te des una idea, ofrece un rendimiento superior a una RTX 3070, siendo ligeramente inferior a su hermana mayor la 3070 Ti. Eso sí, tenemos un 26% más de rendimiento que la 3060 de la generación pasada. En este momento puede engoyar todo en cuanto a los resultados de los distintos programas para testear el equipo. Es uno de los mejores portátiles que puedes encontrar con la 4060, ya que con su buen sistema de refrigeración se le puede sacar mucho provecho. Pero bueno, dejando de lado un poco estas características que a veces aburren y queremos centrarnos netamente en la práctica, en la experiencia, lo que ofrece, lo que me dio a mí como tal en las pruebas, puedo decirles que este portátil es perfecto para todo tipo de uso. Es decir, no solamente para juegos, también para multitarea, navegación, ofimática, programación, trabajo, universidad. Si buscas un portátil que de vez en cuando quieras jugar, pero que te sirva para todo lo demás, esta será una gran alternativa, ya que debido a sus buenos componentes internos y demás, también tendrá un gran envejecimiento. Y dejando de lado ese tipo de uso, ahora sí pasamos a lo que nos compete, que es el tema del gaming, de los juegos. Y es que aquí la verdad, que se comportó de gran manera, porque probando varios de los juegos más exigentes en la actualidad, como Forza Horizon 5, como Atomic Heart, como Fortnite, o como Call of Duty Warzone, tenemos unos FPS muy buenos en resoluciones de alto a ultra. Por ejemplo, en Forza Horizon 5, con el DLSS activado, con todo a tope. En cuanto a gráficos, tenemos 144 FPS, que es lo que da esta pantalla, por lo que todo va de maravillas. En todo caso, lo que les puedo asegurar es que podemos sacarle total provecho en todos los juegos de nueva generación. Con esta gráfica, en esta resolución, todo lo podrás mover en alto, a ultra. Superamos los 80 a los 90 FPS. Y todo de manera estable, de manera segura, sin tener que preocuparnos por calentamiento y todo este cuento. Algo que hace que la experiencia sea más satisfactoria. Y a eso vamos a hablar en estos momentos, de su sistema de refrigeración. Y es que aquí contamos con el sistema reconocido de la marca MSI Cooler Boost 5. De aquí puedo meter las manos al fuego. Yo cuento con un portátil de esta marca, el MSI GS77 Steel, que por cierto, por acá arriba puedes ver la review. También probé otro portátil muy, pero muy potente, gama alta, que es el famoso MSI Raider, el cual también hice una review. Por acá también puedes verla en la tarjetica. Y pues lo que más me ha encantado de MSI, de la marca del dragón, ha sido el tema de su refrigeración. Lo cual garantiza que tengamos una buena vida útil del dispositivo, ya que los componentes internos, CPU, GPU, se mantendrán bien refrigerados. Y por lo tanto, toda la experiencia en general se verá aumentada. Y no tenemos que andar preocupándonos, porque el portátil calienta demasiado en esa zona central del teclado, que prácticamente ni podemos jugar. Bueno, esto no sucede en este caso. Y se debe a que precisamente contamos con un buen grosor, que permite gran flujo de aire. Lo podemos comprobar poniendo el equipo en modo extremo rendimiento, con el sistema Cooler Boost 5 activado. El ruido es notable, eso sí hay que mencionarlo. Pero para eso lo podemos mitigar con unos buenos auriculares, con los altavoces del portátil. Y pues no tenemos ningún problema si queremos exigirla a tope. Ya si queremos que todo se mantenga en silencio, podemos optar por el modo ahorro de batería o modo silencioso en el M6 Center y no tendremos ningún pero para trabajos ligeros. Y bueno, ya para ir acabando, obviamente tenemos que hablar del tema de la autonomía. Como lo dije en un inicio, no es un portátil ideal para el tema de movilidad, para el tema de la portabilidad, ya que no contamos con la mejor batería como tal, por lo que es más idóneo para tenerlo en escritorio de vez en cuando sacarlo, eso sí, con el cargador. Esto debido a que tenemos ese pero que pudieron meterle una batería un poco más grande en cuanto a los números que nos interesan demasiado. En las pruebas dura aproximadamente unas tres horas con uso normal, uso mixto, realizando labores no tan exigentes, con la gráfica integrada sin nada de juegos, ya que si nos ponemos a jugar seguramente tendremos una hora e incluso menos en cuanto a autonomía. Y bueno, antes de lo tecnológico, es así que hemos llegado por fin a las conclusiones de este video, esta gran máquina gaming calidad-precio, como le llamo yo, el portátil M6 Katana 17, que por cierto, por ahí en la descripción pueden ver todos los enlaces de compra para que puedan ampliar información y demás de este y otros modelos de la marca, teniendo en cuenta como tal los pros y contras que les dejaré en estos momentos en pantalla. Y ya saliendo a profundidad todos los detalles en cuanto a los diferentes apartados, que traté de ser muy detallista en cada uno de ellos para que puedas sacar tu propio criterio. La verdad es que me gustó mucho y lo recomiendo. El precio también es muy atractivo, seguramente bajará y lo seguirá siendo aún más. Y bueno, esas son todas mis conclusiones, espero les haya gustado el contenido. Si fue así, no duden en darle manito arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones, si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.reotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología. ¡Auncelácle! 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 ¡Auncelácle!